Con el cantar de los gallos Se oía rugir una lobo Donde viajaba tranquilo Antonio alias el pollo Donde también transportaba Un muy buen clavo de polvo Procedente de Jalisco Va a Sinaloa viajaba Al llegar a una caseta Un reten ya lo esperaba Para que ahí no te muevas O te lleva latiznada Si acerca el jefe furioso Ábreme tu camioneta No ha llegado un pitazo A ver dime que contestas Son puros pollos mi jefe Para lo que se le ofrezca Vámonos jinetes de Laredo Porque en esta ya la libramos Ánimo muchachos Se baja Antonio Serrano Abriendo su camioneta Llevo unas cajas con pollo Vamos a hacer una fiesta Espero esté satisfecho Mi jefe con mi respuesta Ruge de nuevo la lobo Procediendo su camino Llegando tiempo más tarde Al punto de su destino Diciéndole al comprador Aquí está lo convenido Abre la panza de un pollo Mostrándole el contenido Doscientos cincuenta gramos De puro polvo delfino Sigue rugiendo la lobo Por toditos los caminos